El juez que tiene los labios gruesos ¿Está cortándolo? ¿Está cortándolo? ¿Está cortándolo? ¿Está cortando el teléfono? ¿Qué va a cambiar usted, señor Jornal? Estoy con un joropo representando a nuestra américa venezolana ¿Cómo se conoce el llanero? ¿Cómo? El llanero se conoce en la punta del salón porque lo tiene guardiado como pepa de almendrón ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, señores, várense por aquí, no chille como una lora Comienza a cantar que el precipicio es tuyo ahora ¡Muchas gracias! ¡Ajá, maestro! ¡Ajá, maestro! Hoy me abro con cariño a esta celebración de los 50 años de benedición ¡Ajá, maestro! ¡Ajá, maestro! ¡Ajá, maestro! ¡A este lindo programa está la obra nacional! ¡La gente le pone sacrificio y yo le quiero saludar! Con arco a cuatro y más la calle más o pa con gallar ¡Ajá, maestro! ¡Ajá, maestro! ¡Ajá, maestro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá, maestro! ¡Lo conoce el bañe Gato y el México de la Tanchera! ¡Le canto música becia porque soy de Venezuela! ¡Ajá, maestro! ¡Canora, maestro! ¡Ajá, maestro! ¡Ajá, maestro! ¡Ajá, maestro! ¡Ajá, maestro! ¡Muchas gracias! No baila, no baila Es tu locista, Rubel A ver, Andreina, ahora te rinco a felicitar, un saludo a esta tarde de una manera especial, también pasa el chacalito, el que nos viene a perder a Juan, un saludo a un compañero de una manera especial, saludo a la comerciza que se cuenta por allá, y no te me siga mi novia de una manera especial, hay que cuento el amigo Juanca, como lo voy a olvidar, 40 Moreno Baico, no vayas a ver el video. ¿Qué está llamando, Andre? ¡Halo!